Fuerte ese aplauso para el Señor Aleluya, tomen asiento hermanos Cuando Yahweh creó al hombre, no lo diseñó pobre, no lo diseñó miserable, no lo diseñó enfermo El hombre no fue creado para ser miserable El hombre no fue creado para ser un lacayo del diablo El hombre no fue diseñado para la miseria, para la ruina El hombre no fue diseñado para la muerte El hombre fue diseñado para ser el gobernante, el mayordomo, el administrador del universo ¿Cuánto lo creen? Diga, yo fui diseñado para gobernar Yo fui diseñado para triunfar Yo fui diseñado para vencer Porque a veces no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado Lo que Yahweh nos ha dado ¿Sabe por qué? Porque hay un ladrón que ha venido a robar Que ha venido a matar Que ha venido a destruir Miren lo que dice la palabra del Señor Lucas capítulo 4 verso 5 Lucas capítulo 4 verso 5 Dice la palabra del Señor Que Satanás tuvo una conversación con Yeshúa Y le dijo Y le llevó el diablo a un monte alto Y le mostró en un momento Todos los reinos de la tierra Diga conmigo Todos los reinos de la tierra Ahora todos los reinos de la tierra Los tiene Satanás Todo el poder de la tierra Lo tiene el diablo Cuando yo miro la palabra del Señor Todo lo que hay en el universo Todo lo que hay en la tierra Le fue dado al hombre Le fue dado a Adán Le fue dado a Eva Pero ahora Satanás Tiene en su poder Todo lo que Dios le ha dado Diga conmigo Hubo un robo Decirle al que está al lado Te robaron Este mensaje Se llama Recuperando Lo que Satanás te ha robado Decirle al que está al lado Las siete cosas Que el diablo te robó Hoy las vas a recuperar Satanás ahora le está diciendo a Yeshúa Yo todos los reinos de la tierra Los tengo en mi poder Diga conmigo Ladrón Mentiroso Levanta la mano derecha Y dile Diablo Por eso no te quiero Por eso te reprendo Porque eres un ladrón Porque eres un mentiroso Y hoy vas a tener que devolver Siete veces lo que me has robado ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? Y le dijo el diablo Una cosa es lo que dice el diablo Y otra cosa es lo que dice Dios Tú no puedes creer Lo que te dice Satanás Tú tienes que creer Lo que Yahweh te dice en su palabra A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me has sido entregada Diga amigo Segunda mentira A ti no te entregaron nada Satanás Tercera mentira A quien quiero la doy Si postrado me adorares Todos estos reinos Serán tuyos Diga conmigo Mentiroso Cuando Dios creó El universo Cuando Dios creó El cielo y la tierra Cuando Dios creó los mundos Creó Una pareja Creó un hombre Y le entregó el universo Le entregó los cielos Le entregó los animales Le entregó todo lo creado En ninguna parte del libro de Génesis Vemos que Dios Le haya dicho a Satanás Que le esté entregando El dominio Y el señorío Del mundo Decirle Mentiroso Tú eres un ladrón Tú eres un salteador ¿Sabe qué está haciendo Satanás? Vendiéndole una mentira a Yeshua Le está vendiendo una mentira Pero Yeshua Como tiene el poder de la palabra No crea la mentira Que el diablo Le está vendiendo Lo reprende Lo resiste Lo confronta con la palabra Y lo echa afuera ¿Cuántos aplauden En el nombre del Señor? Levanta la mano izquierda Decirle Satanás Te tenés que ir hoy Porque vos sos un mentiroso Y hoy vas a tener que entregar Todo Lo que le has robado A mi familia Lo que le has robado A mi familia Lo que me has robado Lo que le has robado A la iglesia Hoy Yo recupero Todo Lo perdido ¿Cuántos aplauden El nombre De Yeshua? Vamos a ver Los mentirosos Se dejan caer Solo Para un liso Hay otro más liso Vamos a abrir La palabra En el Salmo 8.5 Porque Yeshua No le quiso responder Porque los mentirosos Hay que dejarlos Que ellos hablen Y se estrellen Con su propia mentira Decirle al diablo Hoy tú te vas a estrellar Con la palabra No te voy a seguir Creyendo Lo que tú me dices Voy a creer Lo que Dios dice En el Salmo 8.5 Mire lo que Dios Diseño para ti Decirle al hermano Escucha No te durmas Cree en la palabra Escucha al profeta Lo que está hablando Porque es para vos Le has hecho Poco menor Que los ángeles Decirle al que está al lado Aunque vos sos feo Y sos un poquito menor Que los ángeles Vos tenés algo Que los ángeles No tienen Aló Si alguien vino aquí Narizón Feo Gordito Saporreto Negrito Blanco Mexicano Mojado Güero Chino Lo que sea Si usted se cree Poca cosa Y usted se siente Con espíritu de inferioridad Y con mentalidad De cucaracha Le tengo una noticia Para que suba La autoestima Dice Le has hecho Le has hecho Poco Menor Menor Que los ángeles Pero Lo coronaste De gloria Y de honra Aleluya ¿Cuántos aplauden En nombre del Señor? ¿Por qué habla de una corona? Porque usted es un rey Diga conmigo Tú eres un rey Así gordito Como estás Y todo Y feíto Tú eres un rey Lo que pasa Es que no estás Reinando ¿Sabe cuál es el problema De muchos cristianos? Que tienen la corona Que tienen el cetro Que tienen la banda Que tienen el poder Que tienen la autoridad Pero no están reinando Diga Hoy voy a comenzar a reinar Decile Hoy voy a comenzar a reinar Le hiciste señorear Oiga Usted pensó Que usted Que usted era un ternero huérfano Y mire lo que le está diciendo el Señor Le hiciste señorear Sobre las sobras de tus manos Todo lo pusiste Debajo de sus pies Mira lo que hay Debajo de tus pies Diga Debajo de mis pies Hay cosas grandes Levanta el pie Dile Debajo de mis pies Hay cosas grandes Ovejas Bueyes Todo ello Diga Riqueza Tesoro Prosperidad Dinero Euros Dólares Oro La mujer diga Tú también esposo Estás bajo mis pies No, 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 no se crea Hasta allá no Las aves de los cielos Y los peces del mar Todo Cuanto pasa Por el sendero del mar Oh Yahweh Señor nuestro Cuán grande Es tu nombre En toda la tierra Cuantos aplauden En el nombre de Yahweh ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!